Mi superpoder como mamá es amar a mis hijos con todo mi corazón, ese es el principal. Y como actriz y mamá, híjole, dividirte en mil pedazos para estar atenta, para que no les falte nunca nada, para que cuando te necesitan, sobre todo en la parte emocional, estar ahí con ellos, consentirlos un poquito, pero también educarlos. Y bueno, una mamá no acaba nunca. Mi superpoder como mamá es que sin perder ese respeto, lo que significa ser madre, soy muy, muy, muy amiga de mis hijas. Me pueden decir todo y cuando digo todo es todo.